Hay una pregunta que para algunas personas o para muchas personas es frecuente. Yo quisiera hacértela, Padre Jorge Mario, dándote un grato saludo y gracias por estar con nosotros en El Buen Dios. Es la siguiente, ¿tenemos que sufrir en la tierra para poder disfrutar en el cielo? Bueno, Rupert, es una pregunta que a mí me afectó mucho, sobre todo de joven, y fue lo que más tal vez me puso en crisis, porque me hablaban de un Dios que es Padre amoroso, que me da la vida y que me da una vida para que la sufra, la padezca, la limite, la llene de realidades de dolor, de padecimiento, con el fin de ganar la vida eterna. Y para mí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es que la vida es una en primer lugar. Lo que pasa es que esta vida va a trascender, pero la vida es una. Y nuestra vida le pertenece al Dios del amor, al Dios de la misericordia, al Dios de la compasión. Es decir, al Dios que quiere siempre ver en un caminar lleno de plenitud, de gozo, de alegría a cada uno de sus hijos. De hecho, te voy a decir una cosa, Rupert. Esas posturas fueron unas posturas que generaron, tú dirías, el más grande ateísmo dentro del cristianismo. Foyerba, cuando se declaró ateo, decía, qué feliz fui el día que me liberé de un Dios que me respiraba en el cuello para mandarme a los infiernos. O sea, que toda hora estar vigilando los comportamientos para ver si acertábamos o no y de acuerdo a eso enviarnos a los infiernos. O el mismo Nietzsche, hijo de un pastor protestante que le decía que para que Dios fuera Dios el hombre se tenía que aniquilar y entre más se aniquilara al hombre, más será Dios. Y por eso Nietzsche dice, pues si para que viva Dios tiene que morir el hombre, pues que muera Dios y que viva el hombre. Y ahí es donde plantea su teoría del superhombre. O vamos un poquitico más allá, vamos a Marx. ¿Por qué Marx declaró la religión el opio del pueblo? Porque Marx decía, o mejor dicho, interpretaba lo que decía sobre todo el Estado desde la religión. Y era que el hombre estaba acá para hacer una vida miserable. Que como Dios amaba tanto la miseria y la pobreza, pues que nos hiciéramos pobres. Y entre más pobres, más nos amaba Dios. Y entre más sufriéramos, más nos amaba Dios. Y entre más dolores, más nos amaba Dios. Y que dijo Marx, no. Dios se ama, si existe un Dios, tiene que amar al pobre, no a la pobreza. Que es muy distinto. Ustedes son un capital, son una mercancía. Ustedes tienen que emancipar. Y fuera la religión que los está adormeciendo y uno los deja despertar a la vida. Entonces yo diría que no solo es mentiras que Dios cree al hombre para lastimarlo en una vida y después premiarlo en la otra. No solo es mentira, sino que esas posturas han hecho tanto daño hasta el punto que muchos se han alejado. Ni siquiera estuvieron lejanos, sino que fueron alejados por este tipo de posturas. Lo único que hacen es dañarnos, paralizarnos, llevarnos a buscar sufrimientos y dolores como mucha gente lo hizo. Ya grandes ayunos, lapidarse, generarse dolores, maltratarse porque tengo que torturar esta vida para ganar la otra y llegar a ella con algunos ahorritos de plenitud, sino que ha generado grandes ateísmos y posturas que han hecho que la Iglesia misma entre en debate. Nuestro Dios nunca va a querer el dolor de sus hijos y nunca nos va a dar una vida para que la padezcamos, sino como muchas veces lo he dicho, para que la abracemos, nos la gastemos a la manera del amor y seamos plenamente felices. Como decía Sor Isabel de la Trinidad, Carmelita Descalza, la tarea es otra, la tarea no es padecer la vida, ni lastimar la vida, sino hacer de nuestra vida nuestro propio cielo. Empezar a vivir el cielo en la tierra que es el lugar de plenitud al extremo. Porque si va a haber un momento de mayor plenitud, cuando esta dolencia de amor que solo se cura con la presencia y la figura, como dice San Juan de la Cruz, nos regale la gracia de estar en el cara a cara con el que tanto nos ama. Hablabas de ahorritos, no hay que tener ahorritos de sufrimiento, debemos tener otros ahorritos para alcanzar el cielo. La palabra dice que nos matamos haciendo bienes para la tierra y no los del cielo. Ojo, no son los que nos van a dar el premio, porque la eternidad no es un premio, es un regalo, es el corazón de Dios y en ese lugar tenemos todos un rinconcito, en ese corazón. ¿Por qué? Porque él nos va a resignar a perder sus hijos. Y porque, como él dice, la cosecha no estará completa hasta que no esté con él el último de los frutos. No. Esos ahorritos de plenitud de los que hablo yo son la posibilidad de ser plenos aquí, de vivir plenos acá. O sea, cuando nosotros vivimos bien, vivimos bueno. Cuando vivimos en el amor, somos felices. Cuando perdonamos, no guardamos dolores ni resentimientos en el corazón. Cuando vivimos a la manera de hijos de Dios, la vida va fluyendo, no se paraliza. Cuando vivimos conforme a su compasión y a su misericordia, no le damos lugar en nuestra vida a culpas, que lo único que hacen es paralizarnos. Le damos lugar a la esperanza y saber que con él y de su mano todos los días podemos ser más y mejores. Eso, pues, del medioevo de tener rinconcitos de cielo pagados con anterioridad, sí, de indulgencias plenarias o parciales, no, no, eso no fue más que un negocio muy rentable en la época. Y de esa manera ya no solo accedían aquellos que vivían una vida de cualquier manera, sino los que tenían recursos para pagar por esa salvación. No, Dios no nos regala un pedazo de cielo que es su corazón porque nosotros somos buenos, sino porque nunca dejamos de ser sus hijos.